Año de tormentas para el Comité Olímpico Internacional Es una organización supranacional que no le rinde cuentas a nadie en el manejo de miles de millones de dólares En enero el Wall Street Journal publica un artículo devastador Los promotores de la ciudad de Salt Lake City como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno para el 2002 han sobornado a miembros del Comité Olímpico para que voten por su ciudad Boletos de avión, tratamientos médicos, dinero, joyas, vino, ropa, recomendaciones servicios sexuales de lujo Los miembros del Comité Olímpico no tienen regalo aborrecido José Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico promete reformas que no incluyen lamentablemente su renuncia Y por supuesto Salt Lake ganó la sede de las Olimpiadas A pesar de la inmoralidad de los directivos del deporte olímpico los atletas hacen su mejor esfuerzo Adriana Fernández es producto de la cultura del esfuerzo Su padre taxista, su mamá en la casa Adriana es licenciada en Derecho A los 28 años de edad Adriana Fernández gana el Maratón de Nueva York que estará sin duda en los Olímpicos de Sydney este verano Alejandro Cárdenas es el mexicano más veloz de todos los tiempos Sonorense altísimo Pelado a rape por cuestiones de la aerodinámica Alejandro Cárdenas gana el tercer lugar en los 400 metros en el Mundial de Atletismo de Sevilla También lo veremos en las Olimpiadas de Sydney en seis meses Año de triunfo para Elsa Carsolio Esposa del alpinista Carlos Carsolio Alpinista ella misma Madre de dos niños Elsa Carsolio logra subir este verano los 8.848 metros que de vertical tiene el Monte Everest La montaña más alta del mundo Tan importante como subir Bajar Elsa Carsolio Elsa Carsolio Primera mujer latinoamericana en conquistar la cima del Everest El equivalente futbolístico del Everest es la selección brasileña México conquiste esa cumbre el 4 de agosto en el Estadio Azteca Al derrotar a Brasil en la Copa Confederaciones Goles de Cepeda Abundis Serguiño Ronnie Cepeda otra vez Cuauhtémoc Y Cerroberto La celebración fue en gran Es 1999 después de la tormenta Programa Anual de Noticias de Televisa Tendremos más Después de avisos comerciales Este domingo le damos la bienvenida al 2000 con los grandes de Al Fin de Semana Richie Martin Las bandas gruperas del momento Los mejores cantantes de la música ranchera Los comediantes más divertidos Y las estrellas juveniles más prendidas Los grandes Solo aquí En Al Fin de Semana con Jorge Muñiz Domingo 7 de la noche por el Canal de las Estrellas 2009 Elecciones Y los hermanos Salinas Después de las tormentas electorales de 1999 Los saldos parecen favorecer al partido de la revolución democrática Que tuvo avances en estados en donde antes no tenía presencia El Partido Acción Nacional mostró una disminución en su competitividad Mientras que el PRI aumentó ligeramente los niveles de votación a su favor Durante 1999 se disputaron las gubernaturas de Guerrero, Quintana Roo, Hidalgo, Estado de México y Coahuila Mismas que ganó el PRI En Baja California Sur y Nayarit Los nuevos gobernadores se pasaron del PRI a la oposición Y ganaron Sorpresas del año Valdría mencionar el caso de la presidencia municipal de Acapulco En donde ganó la oposición al PRI Con un candidato ciudadano llamado Seferino Torreblanca Está también el caso de la ciudad de Pachuca Donde tras una controversia electoral La capital de Hidalgo fue adjudicada a José Antonio Tellería Del Partido Acción Nacional Un fenómeno novedoso fue la integración de coaliciones partidistas En las que participaron juntos el PAN y el PRD Para competir en Nayarit y Coahuila Bajo el signo de las alianzas el PRD se unió al Partido del Trabajo en Baja California Sur Donde ganó Leonel Cota Montaño quien era del PRI El candidato del PRI recibe una paliza Mientras que el hombre del PAN no marca presencia alguna En Nayarit, en otra coalición formada por todos los partidos distintos al PRI Se postuló a Antonio Echavarría Hombre de larga trayectoria dentro del PRI Que abandona ese partido irritado por no ser candidato Echavarría derrota fácilmente a Lucas Vallarta del PRI Y la coalición se alza también con el Congreso del Estado y los ayuntamientos En Guerrero gana la gubernatura un hombre cercano al depuesto exgobernador Rubén Figueroa René Juárez Cisneros derrota al flamígero Félix Salgado Macedonio Que se presenta en una coalición de tres partidos encabezada por el PRD La elección en Guerrero fue materia de investigación por el Tribunal Electoral del Poder Judicial Que se toma casi dos meses en determinar que la elección vale El PRI gana en Guerrero con apenas 15 mil votos de diferencia En una votación cercana al millón de personas En Guerrero se confirma la nula presencia del PAN En el Estado de México llamado el Laboratorio Político del País El PRI tuvo un éxito resonante Arturo Montiel vence a dos coaliciones la del PAN con el Verde Y la del PRD y el PT Fue muy criticada la propaganda política del candidato del PRI Que cuestionó los derechos humanos de los delincuentes Llamándolos ratas En Quintana Roo el candidato del PRI Joaquín Hendrix Logra remontar la carga negativa de las acusaciones de narcotráfico Contra el prófugo ex gobernador Mario Villanueva Y alcanza la gubernatura con menos de la mitad del voto En Hidalgo gana el PRI con Manuel Ángel Núñez Aquí el PAN se consolida como la segunda fuerza política Mientras que el PRD no suma más del 15% de los votos Al presentar a un candidato Sin arraigo Sin arrastre Sin presencia En Coahuila Juan Antonio García Villa del PAN Integra una amplia coalición con el PRD, el PT y el Verde Pero no obstante eso fracasa ante el PRI Enrique Martínez y Martínez le propina una tunda mayúscula Así las cosas Las tormentas electorales del año que concluye Demuestran que el PRI se coloca a la alza Y revierte las tendencias a la baja de los últimos tres años El PRD fue sistemáticamente hacia arriba Mientras que el PAN descendió en la preferencia electoral Y ahí están los números A las cuatro y media de la tarde del 21 de enero El ingeniero Raúl Salinas de Gortari recibe un golpe seco Ha pasado 1424 días en la prisión de Almoloya Y espera la sentencia El juez decreta Raúl Salinas es plenamente responsable de la autoría intelectual del homicidio calificado Perpetrado en agravio de José Francisco Ruiz Macieu Y del delito de uso de documentos falsos Se condena a Raúl Salinas de Gortari a 50 años de cárcel Y al pago de la reparación del daño consistente en la cantidad de 12.063 pesos con 30 centavos Así culmina el proceso más espectacular en la historia reciente de México Por primera vez un familiar tan cercano a un presidente es objeto de detención, enjuiciamiento y sentencia Cinco meses después Un tribunal superior reduce la sentencia a 27 años y medio Dentro de su desastre Raúl Salinas de Gortari recibe el beneficio de cambio de reclusorio Luego de más de cuatro años sometido al brutal régimen penitenciario en la prisión federal de Almoloya Salinas se muda a la cárcel estatal de Almoloyit en donde pasa sus días leyendo Alfabetizando a reos ancianos y recibiendo la visita de familiares El día de Nochebuena el ingeniero Salinas reitera ante las cámaras de Televisa La procuraduría fabricó las pruebas que lo condenan La acusación en contra fue pagada Luego de cuatro años de autoexilio El expresidente Salinas de Gortari decide aparecer en México en una visita de 48 horas Entre el 12 y el 14 de junio ¿A qué vino? En una entrevista con Joaquín López Lóriga Carlos Salinas admite que es preciso dar la cara a quienes están irritados Por los errores cometidos en materia económica durante su gobierno Además, Salinas se da tiempo para estar presente en el examen profesional de su hijo Carlos Emiliano en el ITAM Y asiste a la boda de su cuñada en una casa en el Pedregal ¿Qué? En el avión particular que le lleva de regreso a quién sabe dónde El señor Salinas viaja con una mala noticia Una encuesta revela que a cinco años de distancia El 71% de los mexicanos consideran que el suyo fue un mal gobierno El fantasma de Teodoro Roosevelt aleteó sobre las esclusas de Miraflores el día en que los americanos devolvieron el canal de Panamá El presidente de los Estados Unidos que en 1903 se robó un trozo de Colombia para hacer el canal y conservarlo para siempre No imaginó que en 1977 otro presidente de su país, Jimmy Carter Firmaría documentos que renunciarían a la propiedad de la vía interoceánica El 14 de diciembre al mediodía La presidenta de Panamá, la señora Moscoso, lo resumió en cuatro palabras El canal es nuestro Termina así la presencia colonial de casi un siglo por parte de los Estados Unidos en el macizo continental de América A partir de hoy, primero de enero La administración del canal El cuidado de sus instalaciones y el producto de sus ingresos Serán asunto exclusivo de los panameños Un pueblo que nace a punas hoy A una vida plenamente independiente Rostro de la noticia en 1999 El de Rafael Alberti Seis semanas antes de cumplir los 97 años Muere el último mito de la generación del 27 De poetas y escritores en España Murió ahí donde nació En el puerto de Santa María de Cádiz en Andalucía La voz de Alberti sonó con potencia a lo largo de este siglo Igual dentro de España que durante su largo exilio Sobrellevado con tristeza, trabajo y dignidad en Argentina y en Italia Comunista y republicano Alberti abandona España antes que vivir bajo la bota de Francisco Franco Si es que hubiera sobrevivido los fusilamientos y purgatorios del caudillo fascista De regreso a España en la alborada de su democracia Alberti forma parte de sus primeras legislaturas en la restauración de la libertad Su mejor obra la hizo cuando muy joven Marinero en tierra apareció en 1925 cuando Alberti tenía 23 años Y lo consagró desde tan temprano Entre el clavel y la espada es otra obra clave de su poesía Y en prosa la arboleda perdida Alberti deja por escrito la memoria de toda una época de la cultura española ¿Qué es lo que más añora usted de España? Bueno, primero que nada España toda Pero después Yo recuerdo siempre mucho a mí Soy un poeta muy geográfico, ¿verdad? Como era Federico también Soy un poeta muy del sur de Andalucía, ¿verdad? Que tiene en mí siempre una gran influencia Aunque no hable de ello, ¿verdad? Pues yo me gusta mucho la Bahía de Cali Siempre lo he dicho, de la Bahía de Cali Me gusta el Puerto Santa María Del Puerto Santa María Me gusta recordar mi casa Y de mi casa me gusta recordar un patio Y del patio me gusta recordar una loza Y de la loza me gusta recordar una raya dibujada Eso va a la escala de nostalgia Ahí está todo En el nuevo milenio el canal de las estrellas se une al cambio a partir del 3 de enero Primero noticias de 6 a 9 de la mañana Hoy de 9 a 2 de la tarde Hoy la botana de 2 a 3 Y nos espera con Abraham Zabudovsky De 3 a 4 de la tarde El cambio se hace realidad En el canal de las estrellas